¿Qué tal? Bienvenida o bienvenido al canal de We Are Seat. Tenemos aquí un Seat Anteca Edición Excellence año 2018 que anunciamos anteriormente en un precio de $4.50. Esta Anteca tiene opciones financieras y quiero hacer algo ya para que salga y no pase de año 2023. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tiene un precio de $4.50 como está anunciado aquí. Y te vamos a dar ni $5, ni $10, ni $15, ni $20, ni $25. Vamos a darte un descuento superior y recuerda, tenemos promociones por medio de financiero. ¿Tú buscas una camioneta, un SUV con un buen carácter y todavía mucho que aportarte? Esta Anteca sin duda es para ti. Naranja Samoa es el color. Un color bastante exclusivo porque sí salió como edición, vamos a llamarlo limitada. Ya no se renovó, que incluso le hace juego al interior. Hablamos de una motorización turbo. Ahí está. $150 caballos. El interior se mantiene todavía al día de hoy muy, muy similar. Selector de modos de manejo, transmisión doble embrague de 7 velocidades, pantalla completamente touch. La verdad es que tiene muchas amenidades y literalmente parece nueva. Entonces, lo que yo quiero es que ya no llegue el año 2023, así que contáctanos para que sea tuyo. ¿Tienes alguna oferta? De igual forma, contáctanos. ¿Sabes que te doy tanto por ella de contado? Por supuesto que lo tratamos, o ya tengo un crédito aprobado por banco, sin duda. Pero, contáctanos. Vamos a hacer un rato y la idea es que te lo lleves y nosotros queremos vender. Así que, no lo dudes más. Nos vemos en el siguiente video.